Un gusto saludarles amigos hoy 10 de mayo la iglesia recuerda a San Juan de Ávila que también es conocido como San Juan de la Cruz un saludo a los carmelitas también un saludo y un abrazo a todas las mamás en este día celebrado para ustedes el texto de San Juan de hoy dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos yo soy la verdadera vida y mi padre es el viñador al sarmiento que no da fruto en mí él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por él mismo si no permanece en la vida así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid usted de los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante porque sin mí nada pueden hacer al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca luego lo recogen lo arrojan al fuego y arde si permanecen en mí mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá la gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto y se manifieste así como discípulos míos palabra del señor gloria a ti señor jesús yo soy la vid usted de los sarmientos capítulo 15 de san juan otra vez ese yo soy que ya les he dicho aparece muchísimo en el evangelio de san juan pero ahora él usa la analogía es decir la comparación yo soy como un árbol y ustedes son como los frutos son como las ramas si se arranca la rama si se arranca el fruto estando todavía verde se va a perder se va a acabar dice sólo sirve para el fuego pero si se mantienen unidos a mí crecen y dan frutos aquí jesús nos está hablando de la perseverancia permanecer unidos a jesús y como permanezco unidos a jesús su oración su rosario su santa misa la eucaristía su confesión la adoración eucarística estar unido a todos los momentos de oración que usted pueda y participar en su parroquia en su grupo allí en su comunidad ser una persona activa es permanecer unido a jesús que nuestra vida sea siempre muy constante en seguir a cristo televisión arquidiocesana por una iglesia en comunión